Uy, el día que tenemos hoy. Hola, hola, hola comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. En el día de hoy vamos a estar desarrollando, seguramente se estén preguntando mucho qué va a pasar con Bitcoin, qué va a pasar con Ethereum, con las criptomonedas. Bueno, vamos a estar analizando el día de hoy, así que espero que no te quieras perder de nada. Acordate también, suscríbete, like y push, de tal forma que, bueno, claramente más personas se puedan incorporar acá al mundo de invertirte, like, like, acuérdate, campanita también, para que te llegue todas las notificaciones, sumate acá también al mundo de Instagram, en invertirte con dos últimas T, al final lo van a poder ubicar y del mismo modo también en invertirte en Twitter, me parece que está bueno, interesante para que te llegue la mejor información y puedas tomar mejores y excelentes decisiones. Si no entendiste, ahí arriba tenés tanto a las redes sociales para que nos puedas seguir y claramente también no te pierdas de nada. Bueno, bien, a ver, antes de avasallarnos también con las análisis, quiero comentarles que acá es el momento, fíjense que acá es donde hicimos, miren chicos, chicas también, que estamos más, hay más un grupo más femenino que empiezan a juntarse acá al mundo de invertirte, la verdad que los felicito, la verdad que me agrada muchísimo también que todos se puedan incorporar sin ningún tipo de problemas. Si quieren que analicemos alguna criptomoneda, háganmelo saber en los comentarios, la verdad que son súper, pero súper bienvenidos. Bien, a ver, vamos a ir analizando, tranquilos, vamos a avanzar con lo que seguramente se estén preguntando todos, qué va a pasar con Bitcoin y bueno, bien, para aquellos que nos siguen en el mundo de las criptomonedas y en el canal, saben lo que, y de hecho lo hemos trabajado, ya sabemos lo que va a pasar por lo menos y saben a lo que podemos, lo que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, lo repasamos nuevamente, Bitcoin a ver, con respecto a nivel de día, fíjense acá. Bueno, como pueden observar, fíjense que Bitcoin hizo lo siguiente, subió, bajó y acá. Nosotros estamos acá, ¿se entiende? Acá arriba. ¿Qué dijimos por lo menos acá? ¿Se compraba? ¿Era opción de compra, Gustavo? Claramente no era opción de compra, te lo dije acá y te lo dije más acá. ¿Por qué? Porque claramente estamos por enfrentar acá la medida de 200. Esta medida de 200 era casi por lo menos de lo que veníamos teniendo, teniendo en cuenta acá la fuerza. Fíjense la fuerza. Fíjense cómo empieza a disminuir, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que a medida que estamos queriendo levantar precios, lo hacemos con menos fuerza. Aunque el DMI, fíjense acá, la tenemos pendiente positiva, esto claramente venía a traernos por lo menos un destello diminutivo. Es decir, esto va para acá. Sin ninguna duda, va para acá a nivel de día. ¿Sobre dónde? ¿Nos vamos a hacer, Gustavo? No. Sobre la media sería la buena opción y estrategia para empezar a trabajar y ver y seguir en alza. ¿Se entiende lo que voy? Vamos por partes. Sigo sosteniendo la misma estrategia. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no se va a ir a cero, gente. Perdamos el pánico. Tranquilos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber una disminución y está bien y es orgánico y natural que lo haga para seguir estallando. Vamos a preguntar a Gustavo, ¿pero cómo sabes que después de ahí vais a subir? Bueno, fíjate la pendiente. Seguimos en alza, seguimos a nivel positivo, a nivel de día. Seguimos bien. ¿Se entiende? Por lo menos eso es bueno y que lo tengamos en cuenta. Es natural. No tengan miedo, no tengan miedo. Vamos a ir a un gráfico de 4 horas para ver qué es lo que tenemos, gente. Vamos a ir. Gráfico de 4 horas acá. Bueno, bien. Gráfico de 4 horas. Fíjense acá lo que tenemos que resaltar. Gráfico de 4 horas. También lo habíamos señalado. Fíjense que hemos trabajado hace mucho tiempo por encima de la media, sobre la línea de roja. Eso está bastante bien. Y que la opción de compra era por lo menos sobre la media. Sigo sosteniendo acá. Podríamos disminuir por lo menos acá para luego seguir subiendo sin ningún tipo de problema. Sería una opción. Si no, acá también son las opciones que ranguean. Entre todo caso, lo podemos esperar en 40 mil dólares. Seguramente sea la pregunta. Muy bien. Es una posibilidad. Por lo menos te lo dejo acá de tu perspectiva. Así que para poder elegir, la verdad que estamos bastante bien. Fíjense la fuerza cómo empieza a disminuir. Y al mismo tiempo el DMI nos marca. Fíjense que empieza... Por el momento es positivo. Pero empieza, ponemos a achicar y ver que el rojo empezaría a estar por encima de la verde. Sería una gran posibilidad. Desde comienzos a nivel de 4 horas. Es decir, de acá a la noche. Y mañana a la mañana podemos esperar números diminutivos a nivel de 4 horas con BTC. Muy bien, muy bien. Te lo dejo acá desde perspectiva. Opciones que puedas operar. Esto es lo que veo por lo menos a través de Bitcoin. No se va a cero. Tranquilos. Ni tampoco vamos to the moon. Vamos moderadamente al alza sin ningún tipo de duda. Muy bien comunidad. Vamos a borrar esto. Y vamos a avanzar con los otros análisis que tenemos. Ahora arranca Ethereum. Bueno comunidad. Vamos a avanzar con Ethereum. Bueno, Ethereum había algo bastante, bastante bueno. Y también bastante, bastante malo. Y esto lo remarcamos para aquellos que nos conocen. De hecho hace ya, creo que te diría, hace una semanita. Que venimos diciendo Ethereum, Ethereum es momento de compra. Si no. Bueno, vamos a remarcarlo. Fíjense acá. Primero que nada vamos a repasar. Fíjense que estaba sobrecomprado. Lo dijimos. Fuerza sobrecomprada. Pendiente positiva. Y tenemos que. Fue así Ethereum. Pa, pa y va para arriba. Ahora. ¿Era opción de compra acá? No. Claramente no es opción de compra. Y lo hemos dicho. Ni siquiera acá tampoco. ¿Cuándo tenemos que comprar? ¿Cuál sería la mejor manera? Bueno, acordemos siempre tratar de trabajar una corrección. Y esta corrección. Teniendo en cuenta la fuerza, como dijimos. Y la pendiente. Esto claramente va para la baja ahora. ¿Hasta cuánto, Gustavo? Bueno. Esta opción podría darse sin ningún tipo de problema. Por lo menos hasta acá. A nivel de días. Esto no quiere decir que va a pasar mañana. Acuérdate que esta disminución se puede dar así. Puede haber sicilaciones. Pero vamos a bajar. Y seguramente en los 2600. Por lo menos a nivel de días. Lo podemos encontrar para luego. Para seguir subiendo. Comunidad. Porque seguimos al Sista con Ethereum. Gente. Yo te lo dejo acá. Me parece que está súper claro. Después de haber visto BTC. Vamos a ver lo que tenemos para aquellos que trabajan con el trading. A un nivel de 4 horas. Para aquellos que querían comprar por lo menos acá. Se dan cuenta que ahora empieza a disminuir. Es muy prácticamente lo que tenemos con Bitcoin. Así que seguramente retrocedamos un poquito más. Sería una buena opción. 1800. Bueno. Podría ser una buena opción. Si no. Te lo dejo acá también. Otra opción. Por su otra media. Los 2600 serían más. Pero más que interesantes. A nivel de 4 horas. Yo te puedo decir que acá seguramente lleguemos sin ningún tipo de problema. Según me indica. Fíjense acá. La fuerza. Como se nota. Fíjense acá. Estamos sobrecomprados a nivel de 4 horas. Ahora empieza a disminuir. Y la pendiente sigue siendo positiva. Por eso es que marco todavía el alza a nivel de 4 horas con Ether. Como así también a nivel de días. Muy bien. Muy bien. Guardamos acá. Espero que se haya entendido. La verdad que está muy pero muy interesante. Y de hecho bastante bastante claro. Vamos a avanzar ahora con los otros análisis que tenemos. Y en este caso va a ser la de ICP. A ver. Ahora que tenemos con ICP. A nivel de días. Que seguramente me estaban preguntando. Bueno. ICP. Fíjense que le estamos trabajando por encima de la media. Eso es muy interesante. De hecho cerramos con una vela muy importante el día de ayer. Con una vela con cuerpo. Fíjense con un volumen importante. Como se puede observar. Fíjense la fuerza sobrecalentada. Como también se puede entender. Y una pendiente positiva. Esto claramente con ICP es alcista. No cabe la menor duda que es alcista. Ahora. Y la gran pregunta seguramente sea. Gustavo. Entonces ya está. Compro si es alcista. Bien. A ver. Esperemos correcciones. Comunidad. Esperemos correcciones. Subida. Porque esto es así. Subida. Para luego seguir bajando. Por lo menos hasta la media. Se entiende. Por acá. Para luego seguir avanzando. Entonces. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por lo menos a nivel de días. Con ICP. No me quiero extender mucho. Me parece que estoy súper. Pero súper. Súper claro. Y espero que se entienda. Vamos a ver a un nivel de 4 horas. Para aquellos que quieran tradear. Por lo menos con ICP. Vamos a ver qué tenemos. Bueno. Acá se ve claramente. Fíjense acá ICP. Subida. Para luego. Seguir bajando. Y esto va a seguir bajando. Sí. Sí va a seguir bajando. Y será una buena opción. Por lo menos acá. Rondar en los casi. Los 49 dólares por ICP. Podremos encontrarlo. Por lo menos de acá a la noche. Y mañana a mañana. Sí. Por lo menos. En base a lo que tenemos acá. Fuerza diminutiva. Pendiente buena. Pero que empieza a disminuir. Pero seguimos. A nivel positivo. Yo te lo dejo acá. Claramente. Por lo menos como una opción. En todo caso. Para poder. En caso que quieras comprar. Sí. Acá no se compra. Acá es una posible compra. Guardamos acá. Muy bien. Muy bien gente. Espero que se haya entendido. Porque esa es la idea. Vamos a avanzar con una última. Que me habían pedido también. Y esta va a ser la de. Con Ada. Vamos a finalizar con Ada. Muy bien. Ada. ¿Qué es lo que tenemos con Ada? Bueno. Me parece que está bastante. Bastante claro. A nivel de días. Podemos observar que estamos por encima de la media. Lo cual eso. Me trae bastante. Bastantes alegrías. ¿Por qué? Porque teniendo una fuerza. Que ya empezó a tocar por lo menos la. Lo que eran los puntos. Los 70 puntos. Y. Si esto le agrego. Lo corro acá. Si esto le agrego también la pendiente positiva. Que hace poquito la rompimos. La verdad que está bastante bien. Claramente. Ada es. Alcista. De acá a la China. Ada. Alcista. Ahora. Esto. ¿Qué quiere decir? Que no puede disminuir. No. A ver. Esto quiere decir que somos alcistas. Que puede haber disminuido. Sí. Claramente puede disminuir. Ahora. Lo importante es que lo haga sobre la media. Por lo cual. Rondamos sobre la media. Opción de venta. Por lo menos por acá. Podemos encontrarlo sin ningún tipo de problema. Los 1,34. Se podría dar nivel de día. Sí. Pero ¿para qué? ¿Para seguir bajando? No. Para seguir subiendo. Comunidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que sí. La verdad que espero que estemos bastante. Bastante bien. Vamos a avanzar. Para aquellos que quieran trabajar a nivel de 4 horas. Sean bienvenidos. Vamos a abarcar acá el análisis. A ver qué es lo que tenemos. Bueno. Acá se ve más clara todavía. Sobre la media. Gustavo. Compré. Ya está. No. Espérate. Sobre la media. Sería una muy buena opción. Por lo menos acá. Tenemos problemas para poder rondar los casi 1,39. Sería una posibilidad. Fíjense. La fuerza como disminuye. Acá se ve mucho mejor. Y tenemos pendiente positiva. Para poder seguir avanzando. Bueno comunidad. Espero que hayamos sido súper claros. Con los análisis. Si quieren saber. Y quieren que analicemos algunos más. Y les sirvió esto. Háganmelo saber en los comentarios. Cométenos. Suscribite. No te pierdas de nada. Suscribite. Suscribite. No te olvides. Like también. Que nos sirve un montón. Para que más personas se puedan incorporar. Y claramente también. Campanita. Síganos también en Instagram. Con Invertite. Con dos últimas teas. Al final nos van a poder ubicar. Y del mismo modo. También acá en Twitter. Invertite. Me parece que es una muy buena opción. Para que bueno. Puedas tomar una mejor. Y excelente decisión. Saludos. Y los espero en otro próximo video. Chau.